Como hincha de River, ¿no? Aquello de la tribuna solamente parejos en este torneo. Yo le tengo miedo a aquello, como hincha de River, ¿no? Aquello de la tribuna solamente local, del estadio lleno. Le tengo miedo, como hincha de River, no digo, el famoso silencio atroz. Viste, vamos 1 a 0, toda alegría, 2 a 0, qué sé yo. Pero tengo miedo que pase algo raro, por de boca, por supuesto, y que viene ese silencio en el monumental que te mata. Que, ojo, no lo critico, ¿eh? Porque yo también hago silencio como hincha de River. Viste que el hincha de River es medio así. Alienta cuando nos va a bárbaro. Bueno, uno mira el partido y desea lo mejor, pero le tengo miedo al efecto silencio atroz que esperemos que no ocurra, en este caso. Bueno, hay que esperar, hay que esperar unas horas. El partido ya se está jugando desde hace tiempo. Ramón Díaz con el árbitro del Pino.